Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa La Psiquis. Y en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, no te lo puedes perder, quédate ahí. Estamos en fiesta navideña, también víspera de un nuevo año 2021 y definitivamente que estas temporadas son temporadas familiares. Es por eso que no es de extrañarnos que siempre estemos pensando en aquellos que fueron nuestros y que ya no están. Precisamente de eso vamos a estar hablando en esta noche. En el programa de hoy, La Psiquis, con la licenciada María Lora, una servidora. Estaremos hablando acerca del duelo. Muchos sabemos que un duelo es la pérdida de algún familiar, pero no sé si sabías que también el duelo, que no es más que un proceso de adaptación emocional, también puede surgir producto de la pérdida de un trabajo, de la ruptura de una relación, inclusive por perder algún miembro de nuestro cuerpo. Es por esto que entender este tema es tan importante mucho más en esta época navideña. Muchos de nosotros entendemos que cuando fallece alguien que queremos, necesitamos inmediatamente estar bien, porque la sociedad así lo exige. Sin embargo, hay que destacar que el duelo es totalmente personal. No hay un límite de tiempo, un tiempo específico que todos tengamos que agotar para poder haber sobrellevado, haber superado una pérdida de un familiar, la pérdida del trabajo o de una ruptura amorosa. Se han identificado diferentes fases durante este proceso de adaptación emocional. La primera fase del duelo, ya sea por una pérdida o un deceso de una persona o por cualquier otra pérdida emocional, es la fase de la negación. Es ese momento en el que nosotros mismos queremos como olvidar o no aceptar de que lo que pasó, pasó. Y todos pasamos por esta fase. La siguiente fase es la fase de la ira, el enfado, donde empezamos a cuestionar de por qué me pasa a mí, de tengo rabia con el mundo porque esto no debería estar sucediendo. La tercera etapa es la etapa de la negociación. Es donde empezamos a negociar con nosotros mismos y también con el entorno. Empezamos a pensar de qué pudiese yo aportar o qué pude haber dado para que esto no ocurriera. Vamos a una breve pausa, pero no te vayas. Cuando regresemos estaremos conversando con la licenciada Célinez Madera. En nuestro segmento Los Especialistas Hablan acerca de duelo y cómo superarlo. Célinez Madera Célinez Madera Bien, mis amigos, continuamos con nuestro segmento Los Especialistas Hablan. Y en esta noche, como dijimos anteriormente, tenemos como invitada especial en este segmento a la licenciada Célinez Madera. Célinez es psicóloga clínica MA en Intervención en Crisis y Traumas. Buenas, Célinez, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer de estar contigo aquí. Deseamos que el duelo es un proceso natural, entonces nos gustaría iniciar este conversatorio contigo aclarando un poquito acerca de si este proceso natural de elaboración de una pérdida tiene algún tiempo definido. ¿Y cuándo se considera que ya hay un duelo que pasa de ser un proceso normal a ser un duelo patológico o un resuelto? Ok, mira, el duelo es individual. Por eso nosotros decimos que las personas tienen que llevar el duelo según su ritmo y según lo que serían también sus creencias, su formación y lo que es el entorno familiar. Ahora bien, no hay un tiempo definido para un duelo. Al ser individual hay personas que pueden perfectamente volver a la normalidad dentro de lo que era su cotidianidad en tres meses, en seis meses y hay otras personas que le cuesta un poquito porque el duelo va a depender mucho de cuál es el vínculo afectivo que la persona tenía con el fallecido. Entonces ya de ahí va a depender el que tú puedas, según tus recursos internos, poder sobrepasar ese duelo o simplemente te puedas quedar en lo que sería anclado a ese sufrimiento. Ahora bien, el que nosotros sepamos que está muy ligado con lo que es el vínculo afectivo con el falleciente, hay personas que tienen muchos recursos internos, que tienen mucha fe, que tienen mucha esperanza, que tienen lo que nosotros llamamos resiliencia y por lo tanto surgen un poquito más fácil que las otras personas que no tienen tantos recursos internos. Cuando estas personas se quedan anclados en ese sufrimiento y que no salen, no vuelven a tener una vida cotidiana, le cuesta volver a vivir o a disfrutar lo que antes disfrutaban o lo que antes estaban haciendo, no tienen metas, no tienen esperanza, no tienen objetivos ni propósitos claros y se anclan en lo que es ese sufrimiento, entonces sí podríamos decir que estamos ante una persona que está pasando por un duelo patológico. Muy bien, Céline, has hablado de lo que es el duelo específicamente con relación a una pérdida, a un fallecimiento, pero ¿qué pasa cuando el duelo que estamos atravesando es, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la ruptura de una relación? ¿Cómo me doy yo cuenta que algo es superado este proceso de adaptación emocional? Mira, cuando una persona, porque como tú lo acabas de decir, hay muchos tipos de duelo, lo que pasa es que siempre lo asociamos o lo tenemos reconocido como que es el duelo va muy de cerca con lo que es la pérdida de un ser querido, sin embargo, hay diferentes tipos de pérdida y diferentes tipos de duelo y se pueden dar a cualquier edad, en cualquier circunstancia, o sea, el duelo no es lineal, por lo tanto lo podemos ver a todos los niveles, tanto en lo que es el nivel de desarrollo de la persona como lo que es ya el nivel afectivo que se pueda tener con algo o con alguien. Hay pérdidas que nosotros le llamamos pérdidas tangibles o pérdidas intangibles y dentro de las intangibles está justamente lo que son esas pruebas, esas pérdidas que nosotros no podemos palpar, como por ejemplo la que hemos estado viviendo durante el transcurso de esta pandemia, que son la pérdida de la libertad, la pérdida de la seguridad, la pérdida de lo que es tu productividad, en el caso de los trabajos, pues la pérdida de los trabajos, la pérdida también de muchos negocios, de mucha sostenibilidad en relación a lo económico, entonces cuando nosotros en ese sentido, pues caemos en esa tristeza profunda, en esa melancolía y que prácticamente no da todo lo mismo, no tenemos ese deseo de seguir luchando, de seguir buscando alternativas o posibles soluciones a lo que sería esa situación que estamos atravesando, no mantenemos irritados, no estamos comiendo, no estamos durmiendo, todo esto son síntomas y pueden ser posibles señales a que estamos pasando por un posible duelo o por un estado de duelo. Ok, entonces ¿cuándo ya me doy cuenta que he superado esa parte, Inés, de acuerdo a su experiencia? Bueno, dependiendo de cuál sea el duelo, porque por ejemplo, en el caso de perder un familiar, lamentablemente el dolor siempre va a estar, porque uno siempre va a extrañar a ese ser querido. Ahora bien, en el caso de una pérdida intangible como la que estábamos mencionando, es ya cuando yo comienzo a retomar mi vida, cuando ya yo comienzo a darle sentido a mi vida, cuando ya yo comienzo a hacer lo que me gustaba hacer y que lo había pausado, lo había dejado a un lado, cuando ya yo comienzo a tener ideas, metas, objetivos, claro, pues entonces ya yo ahí puedo decir, estoy superando lo que sería esa etapa difícil, esa etapa dolorosa, esa etapa de duelo. Mientras tanto, pues si no lo hago de esa manera, hay personas que les cuesta, porque volvemos otra vez al principio, todo va a depender de los recursos internos que tenga la persona. Hay otras personas que les cuestan y lamentablemente no pueden hacerlo de manera solo, entonces tienen que buscar ayuda. Y por eso es muy importante que nuestros familiares estén siempre observando cuáles son esos cambios conductuales, cuáles son esos cambios de estado de ánimo, para que entonces puedan buscar ayuda y nosotros podamos entonces surgir más fácilmente de lo que es esta etapa de duelo. Muy bien. Celines, fíjate, con la pandemia del COVID-19 hay muchas cosas que han estado ocurriendo a nivel interno de las personas y de las familias. En la pandemia, recordarás que las personas cuando fallecían inmediatamente tenían que enterrarnos, a veces los familiares no podían despedirse. ¿Crees tú, hay elementos dentro de lo que es la pandemia del COVID-19 que pudiesen dificultar ese proceso natural de la pérdida? Claro que sí, sobre todo porque tú lo acabas de decir, nosotros somos muy dados a la costumbre, muy dados a lo que es las tradiciones. Y entonces, en este tiempo de pandemia, pues prácticamente todo se volvió al revés. Estuvimos en unos tiempos en los cuales nosotros estábamos confinados en casa, no podíamos hacer lo que acostumbrábamos a hacer normalmente antes de la pandemia. Y una de esas cosas que nosotros acostumbramos a hacer cuando fallece un ser querido es justamente darle una despedida, darle una despedida digna. Y esa es una manera de nosotros poder drenar ese dolor, diciéndole a esa persona lo que la queríamos, diciéndole que vamos a estar ahí siempre para ello, que van a estar en nuestros corazones, que vamos a pensar siempre en ello. Y ese ritual que nosotros acostumbrábamos a hacer, de ir a la funeraria, de estar con la persona querida, de juntarnos, de darnos ese apoyo, ese abrazo, ese cariño, pues eso no se pudo hacer durante la pandemia. Y esa es la manera más normal de que nosotros poder drenar ese dolor. Y sin embargo, junto con la pandemia, en este caso en la pandemia, pues no pudimos hacerlo. Eso dificulta el que tú te sientas satisfecho de haber logrado algo en un momento determinado con relación a ese familiar. El haberle dicho que te quería, el haberle dicho que te puedes ir tranquilo, que ya yo estoy resignado a tu pérdida, o el darle un beso, o el darle un abrazo, o el decirle que te vamos a tener siempre presente. Eso iba a ser, o es una forma de nosotros sanar, o ir comenzando a sanar lo que sería ese proceso de duelo. Al no poder hacerlo, esto marca, porque entonces crea un sentimiento de culpa y nos hace sentir como que no hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que nos tocaba hacerlo. Muy bien. Y en el caso de que alguien que nos esté viendo haya tenido precisamente esa experiencia de no haber ocurrido, yo sé, de su ser querido, ¿cuáles recomendaciones, Céline, antes de entrar ya a la parte de lo que son terapias específicas que se utilizan en la salud mental, que pudieran de manera práctica ir haciéndola en casa para que pudiesen ir fortaleciendo sus emociones? Ok, mira, es importante que la familia en este momento se una. Ya, gracias a Dios, estamos un poquito más abiertos. Ya incluso los locales, las funerarias y estos sitios, pues ya están permitiendo que las personas puedan velar a sus seres queridos. Pero las personas que no pudieron hacerlo, pues es importante que por esta vía lo puedan hacer. Escríbanle una carta, hagan una especie de video de despedida, hagan reuniones familiares por esta vía, por la vía del Zoom o por la vía de videollamada, que puedan tener algún tipo de ritual acordado por la misma familia para poder despedir y de la forma que ellos consideren, porque cada familia tiene su dinámica, de la forma que ellos consideren cómo pueden hacerlo, ponerse de acuerdo, consensuado, para que entonces se pueda hacer ese ritual. De manera personal, pues puedes escribir, como te dije ahorita, una carta, puedes hacer un diario y poder comenzar a escribir algún poema o algún verso que tú quieras expresando tus sentimientos, porque lo más importante en esto es que la persona no se quede con eso callado. Lo más importante es que la persona pueda expresar para que entonces de esa manera pueda buscar consuelo y pueda también tener lo que sería esa reconciliación con su propio dolor. Y eso sería lo más importante en este momento. Ok, Céline, ¿y dónde se marca? Porque hay muchas personas que nos preguntan, ¿cómo yo sé que realmente estoy en el proceso natural y mi duelo no se ha compitado? ¿Cómo dónde se marca la línea divisora entre un proceso natural allá lo que es un duelo no resuelto patológico? Mira, la línea divisora lo marca la misma persona, porque automáticamente la persona dice, bueno, ya está bien, yo hice lo que humanamente pude hacer o lo que clínicamente pude hacer en este caso y encontrar esa resignación en ellos con relación a yo hice lo que tenía que hacer en el momento que me tocaba hacer. El aceptarlo no es fácil, no es fácil, es doloroso y lleva su proceso y hay que cumplirlo obligatoriamente. Y las etapas del duelo no necesariamente se pueden cumplir en todos los casos. Ahora bien, cuando esa persona decide avanzar, decide continuar la vida, reconoce que está sufriendo, pero reconoce también que tiene que continuar, porque la vida continúa, lamentablemente. El dolor, como te dije ahorita, no va a pasar, pero el sufrimiento es una decisión. Por lo tanto, tú decides si anclarte en ese momento y quedarte en el pasado o continuar con lo que sería tu porvenir y tu proyecto de vida. Si yo salgo de ese letargo y si yo comienzo a surgir y hago mi vida cotidiana, comienzo a recuperar mi sueño, comienzo a recuperar lo que sería mi deseo de hacer cosas, comienza mi imaginación a surgir, mi creatividad, comienzo mi trabajo, continúo con una meta y una perspectiva, me trazo metas nuevas, pues entonces ya yo salí de lo que sería eso. El dolor va a quedar aquí, eso es indecutible, pero ya yo voy a estar consciente y va a ser asimilado, aprendido y aceptado. El Inés, yo sé que ahora mismo hay muchas personas preguntándose quizás cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. ¿Tú pudieras aclararnos un poquito más? Mira, el dolor va a venir, el dolor es un sentimiento en el cual va muy basado las emociones y lo cual ellos van a venir de manera independiente y de manera totalmente, ¿cómo te digo? inoportuna, porque una cosa que te pueda causar a ti dolor, tú no lo vas a querer en tu vida, tú vas a decir, bueno, pues no, si por mí es, yo tomo la decisión de que no me afecte. Ahora, ahí es que entra lo que es el sufrimiento, el sufrimiento sí, tú puedes tomar la decisión de no continuar sufriendo, de no aceptar que esas cosas te molesten. Entonces, el sufrimiento viene siendo algo que tú adoptes, el dolor viene siendo algo que te va a llegar inoportunamente, o sea, viene sin tú estarlo esperando y surge por un acontecimiento X que pueda pasar en tu vida, tanto externo como interno, y por eso te va a afectar. Ahora, el sufrimiento, pues aunque te afecte, tú puedes tomar la decisión porque va a estar el control en tus manos y puedes tomar la decisión de si seguir sufriendo toda la vida o si no, dejarlo anulado y continuar con tu existencia. Un ejemplo práctico para que los amigos que nos están viendo sepan específicamente a qué pensamientos nos estamos refiriendo. Bueno, a ese pensamiento de que por qué le pasó a esa persona y a mí no, por qué tuvo que llevarse la papadio, era una persona buena, no merecía sufrir tanto en el transcurso de lo que era su despedida, yo debí de haber estado en ese momento, o sea, estas son preguntas que nosotros no hacemos y lo que hacemos es o la basamos más en lo que es un sentimiento de culpa, en lo cual yo tenía que estar en ese momento o yo tenía que haberle dicho tal cosa o yo tenía que haberle prohibido que no fuera o yo tenía que haber salido y no dejarla que ella fuera para que no se contagiara con el COVID. O sea, todos estos pensamientos son los que entonces tenemos nosotros que modificar para entonces poder nosotros actuar de una manera diferente. Entonces luego está lo conductual. Cuando cambiamos esos pensamientos, pues entonces comenzamos a cambiar lo que es la conducta. Por eso se llama terapia cognitiva conductual, porque automáticamente yo cambio mi pensamiento, pues entonces eso se refleja en lo que es mi comportamiento y mi conducta. Entonces, Celina, es muy interesante todo lo que nos has conversado. ¿Cuáles pensamientos sugieres tú que pudiésemos nosotros adoptar para que sean más favorables para el proceso de adaptación? Mira, son muy, muy individuales también. Justo porque va a depender de lo que es ese autoconcepto que yo pueda tener de mí misma, de cuál fue la manera de yo relacionarme con esa persona que se fue. Si en realidad yo tuve algún inconveniente con esa persona, también va a depender mucho de lo que es mi experiencia. Por ejemplo, si tuve otro proceso de duelo anteriormente que no fue curado, que no fue sanado y por ende entonces este viene, como dicen, a rellenar el vaso de nuevo. O sea, me vuelve otra vez a recordar todo eso que sufrí, todo eso que pasé. Todo va a depender de la persona y sobre todo va a depender mucho del sistema familiar, o sea, de esa red de apoyo que pueda tener esa persona. A veces nosotros queremos ayudar a las personas dolientes y muchas veces lo que hacemos es más mal que bien porque le exigimos, obligamos, imponemos a esa persona. O sea, ya hace mucho tiempo déjate de estar llorando por todas las equinas, ya eso pasó, ya tú, o sea, esto hay que respetarlo y eso es muy importante. Saber respetar el proceso de duelo de cada persona, entender, comprender que no todos caminamos, pensamos, sentimos al mismo tiempo. Por lo tanto, tú puedes durar como un duelo tres meses, pero puede ser que yo dure un año. Entonces, eso tengo que respetarlo porque la persona tiene que ir quemando etapa por etapa según sus ritmos, según sus capacidades, según sus recursos internos. O sea, no puede o yo no puedo obligar a un familiar mío que vaya al mismo ritmo que yo o que se olvide del dolor, del sufrimiento al mismo ritmo que yo, sino todo lo contrario. Con esto lo que hacemos es que le causamos mucha presión, le hacemos sentir frustrado culpable y no es conveniente para lo que es ese proceso de duelo. Tiene que darse de manera natural. Ya para terminar, Celines, ha estado súper interesante este tema, no quisiéramos terminar, pero la verdad es que tenemos un tiempo limitado. Claro, claro. En estas fiestas, Celines, sabemos que hay muchas personas que empiecen a recordar de una manera muy tensa a qué fiesta, porque las fiestas sabideñas y las fíferas tienen ese perfil social de que son fiestas familiares. ¿Qué recomendación le das a esas personas que han perdido familiares tanto en este tiempo, en esta etapa del año, como en otras etapas y que por ser una fiesta familiar en donde extrañamos al que se fue, empezamos a llorar, no podemos disfrutar quizás el momento, ver qué sí bueno pudo tener el año o qué hemos aprendido durante este tiempo? Mira, tú acabas de decir algo muy importante y es que comenzamos a llorar porque no acordamos. Si lloramos es porque no hemos sanado, porque cuando hemos sanado recordamos y tenemos presente a ese ser querido pero del lado positivo, o sea, recordamos qué le gustaba, recordamos las cosas que hacía, los cuentos que hacía, las anécdotas que nos contaba, cómo lo disfrutaba, o sea, nos vamos automáticamente por el lado positivo de lo que sería la recordación de ese ser querido. Si lloramos, si nos ponemos tristes, si nos ponemos melancólicos y nos enfocamos en ese momento, no disfrutarlo, sino traer lo que serían esos recuerdos a ese momento, pues entonces es porque no hemos sanado todavía lo que es esa pérdida y eso es una señal muy importante para los familiares. Si han pasado un año, dos años, tres años y todavía la persona en esta época sigue recordando de manera dolorosa lo que es esa pérdida, pues entonces es bueno que busquemos la ayuda porque es que no hemos sanado, por lo tanto eso no causa dolor todavía, eso no causa sufrimiento todavía. Entonces lo más normal es que recordemos, si sanamos, que recordemos de manera positiva las cosas bonitas, las cosas agradables, las cosas, las anécdotas que hacían o que pasaban en esos momentos cuando teníamos compañía de esta persona. Si lo hacemos desde el dolor, pues entonces hay una señal clara de que todavía no hemos sanado ese sufrimiento y estamos, ahí sí podemos decir que estamos anclados en el sufrimiento, no en el dolor. Bueno, no ha habido una mejor manera de finalizar este segmento porque realmente creo que hay muchas personas que están sumergidos en el sufrimiento por no darse cuenta que necesitan ayuda y eso que acaban de decir es lo que necesitamos entender. Si necesito la ayuda porque no he superado el bueno, pues hay profesionales de la salud, una talla que tienen el conocimiento y la experiencia como por ejemplo la licenciada que nos pueden ayudar a procesar de una manera adecuada todo ese dolor y poder enfrentar a la vida y adaptarnos a los cambios. Y decirle a la gente también que hay muchas herramientas, muchas técnicas que podemos utilizar, o sea, esto es individual totalmente, así mismo como el duelo es individual, así mismo son las terapias, o sea, cada persona tiene que encontrar exactamente qué es lo que le funciona a ellos para poder sobresalir y para poder entonces seguir con lo que es su rutina de vida. Pero hay técnicas, hay herramientas que podemos salir de lo que sería ese sufrimiento que no ha causado que de manera natural, como dije antes, no es que usted no lo sienta, no es que usted no llore, no es que usted no se sienta triste, no es que usted no se sienta melancólico en un día, un día que usted no amanezca sin ganas de hacer nada, o sea, eso no está mal, eso es normal. En el proceso del duelo tiene que darse todo esto para que se pueda sanar. Ahora lo que no podemos es quedarnos en esa situación porque entonces ya con eso sí estamos cayendo en una patología. Así que busquen la ayuda si en realidad ustedes ven señales de que esto se puede convertir y puede ir un poquito más allá y no puede impedir a tener un bienestar como lo que es todo lo que nosotros queremos conseguir, un bienestar para nosotros y para lo que nos rodea. Muchísimas gracias licenciada Felinez Madera. Gracias a ti de nuevo por la invitación. Bueno, estuvo con nosotros la licenciada Felinez Madera, psicóloga clínica MA en intervención en crisis y traumas en nuestro segmento Los Especialistas Aben. No te muevas. Si te gustó la entrega de hoy de la CIGIS donde hablamos sobre el duelo y te dimos las técnicas para poder superar esas etapas difíciles y dolorosas te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos regales un like. Dale a la campanita para que te notifique la próxima vez que tengamos un contenido especial como el que siempre preparamos para ti. ¡Gracias!